Bueno, seguimos, que si no me emociono demasiado Y después estamos aquí hasta las 2 de la mañana, así que Después ahorita hablamos, nos tomamos algo por ahí y hablamos Cada vez que tiran los cañones Se pone pesada mi alquilería Todo el que me ataque lo devoro Como leona de cacería Ya me tiene en la hueva hinchada Sin proteto me llama superciva Y sé que mi rabia te incomoda Porque sé que me prefieres con pasiva Si eres el amado que despierta Que nos libera el peso de encima A ese monstruo le tiemblan las piernas Sabe que su derrumbe se aproxima Se soltaron ya las lléguas del campo Bajando puestas puras de espanto Lágrimas secas y sin quebranto Grito que se vuelve canto Dime algo bonito ¡Cómo es? Dime algo bonito Quiero escuchar algo bonito Dime algo bonito Quiero escuchar algo bonito Más pareja que la palabra linda te rinda No por mi descendencia y los ovarios que me guindan No importa por todo lo que me tinda Nunca he creído que calladita me vio más linda Cuando escupo tengo fuego y acido Se ve que tu palabra linda es como tu desplacido Yo lo mato rápido, el ritmo decapito Tu chapeo, el automático Nunca me la voy a dejar montar Si es grande tu huevo el mío es de tamaño Colosal y la cobertura es intercontinental Es tu camino por la marginal Se preparó ya, ya llegó hasta el campo A ti no hay llanto hablando con el canto Es la Sakura, hierba del campo Tengo el sofrito que te gusta tanto Dime algo bonito Quiero escuchar algo bonito 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 La gala, la caballota La verga, la linda y la bota A mí tú me hablas bonito, ¿ok? Gracias